El video de hoy tiene características especiales. El volcán Cotopaxi está contemplado como volcán en erupción en la página web del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, por lo que acudimos a la inteligencia artificial y realizamos varias preguntas para que generara imágenes relacionadas con el actual proceso eructivo del coloso ecuatoriano. Realmente, debemos confesar que desde el inicio, desde la primera pregunta, todo fue muy inquietante. A medida que desarrollamos los comentarios, irán sucediéndose las imágenes que la plataforma de inteligencia artificial fue creando para nosotros, aunque no las pondremos cronológicamente. La primera pregunta, luego de poner en contexto a la plataforma de inteligencia artificial, sobre la historia eructiva del volcán Cotopaxi y lo que está aconteciendo en estos momentos, fue la siguiente. ¿Qué características podría tener la explosión del volcán Cotopaxi en estos momentos? A partir de aquí, comenzamos a experimentar sensaciones muy incómodas, pues como se trata de inteligencia artificial, basada en aprendizajes que estas plataformas van teniendo de muchas fuentes, nos ha resultado realmente terrorífico. Desde la primera pregunta, intentamos variar el diálogo con la plataforma y la replanteamos. El Cotopaxi no ha tenido explosiones tan apocalípticas como las muestras. Según tus aprendizajes, ¿cómo podría ser una erupción de este volcán ahora mismo? Valoren ustedes mismos por las imágenes que nos mostró, imágenes que se fueron sucediendo una tras otra desde diferentes ángulos y planos. Entonces, volvimos a replantear la pregunta. En este caso, le preguntamos de esta manera. Nos muestras un escenario que no creemos que haya ocurrido en explosiones anteriores de este volcán y dudamos que ahora ocurra algo así. Por favor, borra las anteriores preguntas y muéstranos lo que ocurriría con el volcán Cotopaxi en una eventual erupción explosiva en el actual año 2023 y... Esta fue la respuesta. Confieso que todos nos miramos incrédulos primero, pero de inmediato, sin que mediaran palabras, mientras mirábamos a la pantalla del ordenador, notamos una más fuerte inquietud que nos ponía la piel de gallina. Dialogamos en busca de una pregunta que se encaminara a lo que nosotros pretendíamos y no hacia el escenario catastrófico que nos mostraba la inteligencia artificial. Más aún, luego de conocer la publicación que se ha hecho viral durante estos días de una persona que asegura haber llegado desde el futuro y está diciendo que el 18 de julio ocurrirá una erupción volcánica apocalíptica en algún lugar del planeta. Confesamos también que ninguno de los integrantes de nuestro equipo cree en estos eventos de personas que aseguran viajes en el tiempo o cosas similares, pero de cualquier manera, recordando tales publicaciones y las imágenes que nos mostraba cada vez más fuertes la plataforma de inteligencia artificial, ya nos sentíamos mucho más inquietos y hasta con ciertos temores. Le preguntamos a la inteligencia artificial entonces, ¿nos estás atemorizando con esas imágenes? El volcán Cotopaxi no hará erupción de esa manera que planteas. Sus erupciones son menos destructivas. ¿Cómo podremos esperar que sea en este año 2023? Pero nada cambió. Las imágenes continuaron sucediéndose, mostrando escenarios apocalípticos horribles como pueden apreciar. Así estuvimos durante más de dos horas, intentando curvar el camino. Salimos de nuestra cuenta con el objetivo de recesar las peticiones a la inteligencia artificial, apagamos el ordenador, nos hicimos un café, conversamos muy seriamente sobre este tema y una hora después, regresamos y entramos a la cuenta de la plataforma de inteligencia artificial, realizamos una pregunta sencilla. ¿Cómo será la erupción del volcán Cotopaxi posiblemente en el año 2023 o después? La respuesta nos dejó helados. Nuevas imágenes, realmente aterradoras. Aunque estas plataformas se encuentran en procesos de perfeccionamiento y aprendizaje que sufren de lagunas en sus, llamémosles, conocimientos, tener respuestas de esta envergadura nos hizo sentirnos demasiado incómodos. Analizamos y crear este video y lo decidimos unánimemente y ahora lo estás viendo. Sabemos que las imágenes de un volcán en erupción son fascinantes, más aún si fueron creadas por un modelo de inteligencia artificial. Y esto es muy importante que lo recalquemos. Aunque la anécdota que estamos contando a nosotros nos resultó demasiado inquietante, no quiere decir para nada que realmente una erupción del volcán Cotopaxi en la actualidad será de esta manera. Nosotros solo hemos contado lo que nos ocurrió en esta plataforma de inteligencia artificial y hemos querido compartirlo con ustedes, pero nunca hemos afirmado ni afirmaremos que este será el escenario de una eventual explosión del Cotopaxi en la actualidad. No obstante, confieso que, en nuestro equipo de producción, todos aún sentimos una inquietud muy especial. Reitero que con este video solo hemos querido hacerte partícipe de lo que nos aconteció mientras trabajábamos con un modelo de inteligencia artificial en Internet. Las imágenes son realmente hermosas. Si la palabra cabe para ilustrar un fenómeno de estas características, ¿Qué opinas de lo acontecido? Nos gustará que comentes y dejes saber lo que crees que podría ocurrir durante la eventual explosión del volcán Cotopaxi y te exhortamos a generar un diálogo amable, cordial y sensato sobre este tema con la comunidad. Si hasta ahora no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas avisos cada vez que publiquemos nuevos contenidos. Regálanos un like y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más. Pronto, volvemos con más.